¿Cómo se transmite un oficio? La nevería fue fundada por mi abuelo en el año de 1921. Maestros olvidados. Todo lo que pasa hoy en Guadalajara. En Guadalajara existe una importante escena de arte contemporáneo. El arte en Guadalajara sigue diversificándose y evolucionando. Bien a gusto. Pasado, presente y futuro de un país del que tenemos mucho por conocer. Descubriendo México, lunes a viernes a las 20 horas en Construir TV.